Mi alma bonita, me encanta que estés aquí, pues hoy te traemos una meditación sencilla pero poderosa con el Arcángel Uriel. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en la oración del día. Amén. Hijo mío, esta meditación te va a ayudar a desbloquear el flujo del dinero, ya que Arcángel Uriel es el encargado celestial de su entrada diaria a tus manos, a tu cartera, a tu hogar y a tus cuentas. Él es el ser de luz que te brinda todo lo que vas a necesitar en el camino de la vida. Saca ahora de tu mente la creencia de que el dinero no es bueno. Son falsas creencias que están arraigadas en tu subconsciente, programadas porque te quieren ver pobre y te hacen creer que el dinero es sucio, feo y malo. Te has acostumbrado a llevar ese programa limitante en tu mente, impidiendo de esta manera el flujo de dinero. Con esta meditación vas a desbloquear el flujo del dinero con el Arcángel Uriel. Esta es una meditación guiada y solo tienes que hacer lo que te vaya diciendo. Hijo mío, para comenzar crea tu espacio personal para que estés más a gusto. Enciende e intenciona una vela, incienso o saumerios. Puedes hacerlo desde acostado en tu cama, sentado en el piso, en la tierra, en la playa o en una silla, como te sientas más cómodo y a gusto, pues no hay un lugar específico para esta meditación. Comenzamos. Cierra tus ojos, despeja poco a poco tu mente, respira profundamente y di en voz alta. Querido Arcángel Uriel, gracias por estar aquí y ahora, por estar a mi lado en estos momentos, para desbloquear mis caminos y permitir la abundancia ilimitada del dinero en mi vida. Ahora, comienza a sentir la presencia de este ser angelical, siente como la temperatura de tu cuerpo comienza a cambiar, siente cambios repentinos en la piel, siente un ligero escalofrío que recorre desde la cabeza a los pies. Ya está aquí y ahora presente el Arcángel Uriel. Visualiza como el Arcángel despliega su rayo oro rubí sobre todo tu cuerpo, desde la coronilla hasta los dedos de tus pies. Visualiza como el as del rayo oro rubí es más cálido, ligero y poderoso, y recorre todo tu cuerpo activando todos los canales de la abundancia, el flujo eterno del dinero. Repite conmigo. Yo soy digno de recibir dinero ilimitado ahora mismo. Agradezco al universo por toda la abundancia que me brinda. Yo soy un canal para que el dinero fluya y se expanda. El dinero me llega de forma inesperada y sorprendentemente. Yo soy un ser abundante y magnético para el dinero. Hoy renuncio totalmente a la pobreza económica, mental y espiritual. Hoy se abren en mi vida caminos de infinitas bendiciones, abundancia, éxito y prosperidad. Mi energía es atractiva y atraigo todo lo que quiero. Estoy recibiendo un baño de luz dorada y mi vida a partir de hoy comienza a cambiar para bien. El dinero fluye a mí fácilmente y sin esfuerzo, y a veces de manera inesperada. Coloca tu mano en el corazón y repite conmigo. La riqueza es mi derecho de nacimiento, mi estado natural de ser. Tengo una relación sana y armoniosa con el dinero. Yo soy libre de deudas y vivo con tranquilidad financiera. Yo tengo la confianza y la habilidad para manejar mi dinero sabiamente. El dinero se multiplica en mis manos y se acumula en mi cuenta bancaria. Amo la energía maravillosa del dinero porque me da paz mental y emocional. Yo soy consciente que soy uno con todo lo bueno del universo. Visualiza y siente con todos tus sentidos activados el olor del dinero. Lleva tus manos a tu nariz y siente el olor del dinero. Siente ahora el dinero en tus manos. Tócalo suavemente y siente la seguridad y la paz que te da. Repite conmigo nuevamente. El dinero me llega de todos lados, de todas partes y en todas las direcciones posibles. Soy un imán para el dinero. Tengo ingresos inesperados de dinero todos los días. Pago agradecido todas mis cuentas y facturas, dejo ir el dinero en amor y gratitud por el bien recibido, y el dinero siempre regresa a mí multiplicado, poderoso y bendecido. Yo soy abundancia infinita. El dinero es energía, avanza hacia mí y he hecho espacio para su poderosa presencia. El dinero siempre está en mi vida para darme aquello que necesito. El dinero fluye a mí amorosamente y sin hacerle daño a nadie. Ahora respira profundamente y lleva tus manos en posición de gratitud y repite junto a mí. Gracias por tu presencia, amado Uriel, por ese baño poderoso de tu rayo oro rubí desde mi coronilla hasta la punta de los dedos. Cierra cualquier lazo o atadura inconsciente aquí y ahora que me ate a la escasez y a la pobreza. Siente el cálido abrazo del arcángel Uriel y repite conmigo. Gracias por abrir y desbloquear mis caminos. Gracias porque recibo aquí y ahora todo lo abundante, bueno y bonito que me pertenece por derecho divino y de nacimiento. Gracias por liberarme de viejas y absurdas creencias. Gracias por abrirme al mundo de la abundancia infinita. Gracias, gracias, gracias por todo el amor que recibo de ti. Ya puedes abrir los ojos, escucha la música hasta el final para que puedas estar más tiempo en esta dimensión divina de desbloqueo energético. Abrazo de luz de mi alma a la tuya. Te quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.